Hola a todos, bienvenidos a Suena Tremendo y hoy vamos a tratar de preguntarnos junto a ustedes y ver si podemos encontrar la respuesta entre Gonzalo, yo y la gente del otro lado si es una buena inversión comprar el producto de hoy en día el Fostex T20RP o no realmente es un producto que en calidad de sonido aplasta a la competencia en ese precio pero que tiene una contra muy pero muy grande ya la vemos en el video para salirnos un poco de la norma del canal y de la rutina simplemente les vamos a decir en términos de calidad de construcción que es excelente, sobre todo por el precio pero además, y esto es simplemente a título personal están copadísimos estos auriculares me encanta la onda que tienen, los colores y una cosa que hablábamos con Fede en un momento dijimos, claro, pero estos están hechos en Japón ¿seguro? no, a ver, pará, fuimos a mirar la caja hecho en China realmente parece uno de esos productos hechos en Japón por su calidad de construcción general las terminaciones, los detalles es precioso ahora, en términos de sonido ¿qué nos da el Fostex? a pesar de su gran gran contra que ya les vamos a contar amigo, ¿querés empezar hablando de eso? sí, quiero empezar agradeciéndole a nuestro patrón nuestro Patreon, que es Andrés que nos ha enviado este auricular al canal nuestro Patreon está en privado porque tenemos fotos nuestras con poca ropa así que no cualquiera se puede suscribir al Patreon pero bueno, gracias por enviar el auricular Andrés y en este caso, no tenemos las almohadillas originales esa es la salvedad que hay que hacer nos ha dicho Andrés que las almohadillas originales son un poco incómodas en la foto de la caja, parece como la de los M50X ¿no amigo? una cuerina así más o menos y en este caso le he comprado una de unos Shure 1840 que encajan perfecto por lo que vemos y son extremadamente cómodas sí, tenemos un auricular de tecnología Planar Magnetic o tiene otro nombre, ¿no? Regular Planar Fostex le da otro nombre, sí pero es Planar Magnetic esencialmente sí, se ve que tiene el copyright otra empresa de Planar Magnetic o Fostex no quiso pagar los derechos como decían vos, Juan Carlos Planar Magnetic Juan Carlos Planar, pero bueno es un driver del estilo de los Planar en este caso el T20 DRP Mark III es un auricular abierto es el más barato dentro de la gama y es un auricular pensado para uso profesional mezcla, mastering por lo que esperaríamos un perfil neutral por así decirlo, ¿no? un perfil analítico para hacer una buena mezcla cable removible dos cables dentro de la caja y bueno, no mucho más para decir de eso sí del sonido que lo que más llama la atención de nuevo, como hace un rato es los graves profundidad de los graves calidad de los graves de nuevo, es un grave Planar Magnetic es un grave que además responde muy bien a la ecualización a la ecualización y a la cantidad de energía que le van dando es un grave que prácticamente no distorsiona y que para masterizar o mezclar el tipo de música que tiene acento en sus graves y graves realmente es excelente se me ocurre que debe estar pensado para eso más que nada o ese debe ser el principal uso profesional para escuchar música es muy placentero tiene también un realce en los agudos esto se nota en grabaciones que podés escuchar el ruido de cinta viste el GIS esto te lo revela y te lo revela como casi ningún nivel AKG K701 digamos o sea, está pensado también para detectar fallas en esa zona en esa zona de los agudos te los realza no me atrevería a decir que es punzante pero bueno no deja de ser una herramienta de trabajo que debe revelar justamente o poner la lupa en ese tipo de información pero cubre los dos extremos con mucha precisión y con mucho detalle seguro para agregar amigo la verdad que pareciera que que vos hubieses hecho mis notas porque la verdad que porque las leí no te copiaste pero bueno tenés fea letra ya te voy a escuchar en Instagram sí, a veces depende del humor depende del día como vos decís amigo yo tuve una impresión prácticamente igual y quisiera agregar si bien es súper revelador en los agudos inclusive hasta demuestra mucho aire el sonido se siente crudo no es un sonido tan refinado quizá entre comillas como puede ser el de los Sundara ¿no? pero justamente esa crudeza es la que te permite detectar cosas como ruido a cinta como defectos en la grabación es muy muy botón como decimos acá en Argentina es muy revelador con respecto a cualquier defecto cualquier cosita que pueda tener una grabación así que bueno atento a eso pero no resulta a pesar de esta cuestión no resulta fatigante es muy disfrutable para escuchar música lo cual es raro en un auricular pensado para monitoreo y que tiene efectivamente sonido de monitoreo yo creo que es una suerte de U-shape ¿no? una forma de U porque no es un B-shape digamos marcado sino que es ese resalte en los graves ese resalte en los agudos y entremedio no se siente una digamos una retirada de los medios agresiva o marcada ¿no? sino que es muy suave si, si más bien es una falta de color más que una retracción algo así como bien dijiste es crudo son voces crudas o guitarras crudas claro se siente visceral es un auricular con un sonido visceral pero ojo no se malinterprete el tema de que los medios estén algo retraídos con que no tienen detalle y que no tienen información porque están repletos y cargadísimos de información ¿no te parece? si amigo te parece que pasemos a la contra a que porque si es tan bueno y tan lindo y está tan bien construido y tiene un plan magnético por solo 160 dólares ¿no deberíamos comprarlo? ¿cuál es la dicotomía fostex? o cuál es claro ¿qué nos detiene? ¿no? bueno estamos en Argentina y el dólar es caro pero no eso es solo local si estuviéramos en un lugar ideal realmente es muy difícil de mover extremadamente difícil de mover incluso en mis escuchas con el topping A30 Pro en ganancia alta conectado por vía balanceada al DAC o sea dándole toda la toda la pimienta posible la señal más grande que le podés dar he llegado al 80% del volumen escuchando Elton John no escuchando música clásica no sé tiene un rango dinámico enorme Elton John un riff de CD eso llama la atención ¿no? porque generalmente en un estudio uno se imagina que tienen de buena calidad pero un DACAMP ¿viste? una placa una interfaz eso que le enchufan los auriculares eso es lo que yo me pregunto porque esto no lo fabricaron ayer esto ya viene de varios años ¿con qué lo movían? es un total de 2 watts por canal para arriba mínimo 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 si pueden conseguir más mejor para tener un margen porque con grabaciones con muy buen rango dinámico y capaz que un 2 watts en algún caso se pueden hasta llegar a quedar cortos y también amigo una entre comillas contra es que si bien tiene cable removible y tiene dos cables ninguno es balanceado necesitamos un single ended poderoso claro y sonido limpio necesita amplificación limpia amplificación de tubos esas cosas a mi juicio no se lleva bien no se lleva para nada bien dos cosas rápidas que quiero decirle con respecto a las escuchas que hice con los fostex en primer lugar la profundidad y la tridimensionalidad que tiene la escena es una de las cosas que más destaca principalmente hacia el frente ¿no? la profundidad tiene no es tan ancha la escena pero si hace la forma como si fuese tipo pelota de rugby sentí eso ¿no? o una la guinda como se le llama que la escena se hace profunda y se va angostando hacia adelante no siendo muy ancha ahora el hecho de que no sea muy ancha jamás desde lo personal lo sentí como algo en contra un factor en contra siempre lo sentí íntimo de alguna manera pero de muy buena de muy buena forma de una forma muy amigable nunca lo sentí que me atacaba sónicamente digamos el auricular y otra cosa es la capacidad que tiene para resolver pasajes congestionados escuchando BYOB de System of Down que es un tema al que suelo recurrir para esas cosas impecable en todo sentido no es un tema muy bien grabado con mucho ruido mucha congestión mucha distorsión y lo resuelve más que bien así que son dos cositas que quería no quería dejar de mencionar bueno amigo te voy a hacer una pregunta porque el auricular vale 160 dólares y por 160 170 según de qué humor se levante el tipo que carga los precios en drop tenemos el Geyser 58X que es un auricular que ha tenido muy buena reseña le suena tremendo sobre todo sí y te quiero preguntar cómo se compara y no con cuál te quedarías pero bueno cuáles son las diferencias son dos auriculares totalmente distintos esto como ya nosotros les veníamos comentando tiene un sonido es de referencia es de estudio es crudo y con un perfil en forma de U aproximadamente una U moderada el 58X es un poco más plano quizá algo de resalte en los medios podría decirse que es un poco en cuanto a perfil un poco antítesis a este yo creo que no tienen comparación en términos de lo que te entregan en cuanto a información a detalle y de alguna manera diversión también para aquellos que les guste ese aspecto del sonido el sonido ese rápido dinámico que te dan ganas de pararte y bailar bueno el Fostex lo tiene de sobra y bueno el 58X es otra cosa no es malo es diferente ahora qué pasa el 58X lo enchufas al teléfono y vas a tener una experiencia bastante aceptable a medida que vas subiendo en calidad de la amplificación el 58X tiene la capacidad de escalar y de darte una mejor experiencia pero bueno obviamente con sus limitaciones este auricular como ya bien les dijo Fede con el teléfono no no olvídate no nada no se entera no se entera pero bueno todo depende de con qué tipo de amplificación cuenten ustedes y qué tipo de sonido les guste yo personalmente si alguien me pregunta si ya tenés un amplificador de 2 barra 3 watts en adelante en cuanto a potencia anda por los Fostex bueno hasta aquí llegamos amigos el día de hoy si alguno de ustedes ha escuchado el T20 RP Mark III o el T30 el T50 el T60 y tiene algo para acotar si alguno de ustedes le ha cambiado las armadillas las originales nos dijo el dueño que eran incómodas por eso se las cambió era bueno si la del M50X por ahí también tipo que suda es un material sintético que se gasta fácil se gasta fácil y genera calor genera calor al roce con la piel al contacto con la piel esta es muy cómoda pero bueno si han tenido experiencia si conocen algún DACAMP que los pueda mover o alguna interfaz de estudio si alguien tiene esto en un estudio eso también con que lo mueve es verdad con que lo mueve porque realmente no me lo imagino y capaz que me lo puedo comprar si es barato pero cualquier tipo de experiencia en la caja de comentarios por favor la idea de estos videos es que todos tengamos la mayor cantidad de información posible a la hora de poder hacer una compra y porque lamentablemente no todos podemos escuchar antes de comprar si no sería todo más fácil recuerden que la mejor forma de apoyar el canal es darle me gusta a este video suscribirse si no están suscriptos y compartir este video o cualquiera de los anteriores con algún entusiasta de la comunidad gente recuerden que tenemos redes sociales muchas gracias por haber visto el video y hasta la próxima si no gracias 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 gracias